Sí, la verdad que es un partidazo, ¿no? Primero porque se juega Cerro Olimpia y después porque el que gana sale campeón. Así que nosotros estamos bien, tranquilos. Creo que partido a partido venimos interpretando mejor lo que nos pide el entrenador. Así que esperemos que el domingo se haga todo bien para nosotros. Emotivamente, por la manera que están jugando, por cómo llegan, ¿están muy fortalecidos de lo mental para este partido, Walter? Nosotros tratamos siempre de, después de los partidos, hacer una autocrítica de las cosas que hacemos bien y mal. Lo bueno tratamos de mantenerlo y lo que hacemos mal tratamos de ir mejorándolo a medida que se pueda. Ahora creo que venimos haciendo bien las cosas. Tenemos mucho para mejorar todavía. Creo que todavía nos falta un montón, pero creo que estamos por el buen camino.